¿Cuánto dijiste que viene? Pues ahí está Paquito Muy bien Pues ya no sé si tengo chance Buenas tardes amigos de Envigo Durango Pues bien, nos encontramos el día de hoy Al pie de la entrada O en la parte de la entrada Lo que a partir de hoy será uno de los centros turísticos Que los duranguenses y los turistas tengan la oportunidad de visitar Es el Rancho de John Wayne Ubicado aquí en el municipio de Durango En el poblado La Joya Este rancho, Rancho La Joya Lo que en su momento fuera Era el área donde ese artista de Hollywood Que de alguna forma ayudó a que Durango se consolidara Como líder en el cine western John Wayne Pues obviamente aquí fue su casa Y aquí tuvo la oportunidad Aquí tuvo la oportunidad De descansar cuando se levantaban varios filmes Cabe mencionar que Miren el cielo El cielo Que tenemos aquí El cielo fue uno de los ganchos principales Que cinematógrafos Productores de cine Y todo lo que La gente que está en ese En ese rubro En esa actividad Pues obviamente por eso buscaban Durango ¿Por qué? Porque teníamos un cielo Muy muy hermoso Y obviamente pues aquí Miren al pie de estos cerros Está ubicado este rancho Que según nos dicen Así se llama La Joya Ubicado dentro del poblado La Joya Pasando Chupaderos Kilómetro 26 De ahí se desvían Y después de ese kilómetro 26 Obviamente ya Ahí dice La señalética Se desvían Toman un camino De tierra Cruzan el poblado Y después del camino de tierra Obviamente ya Van a poder llegar A este lugar A este lugar Donde tiene este tipo de construcciones Que yo creo que en su momento Pues sirvieron también Como locación para El cine western Que en su momento Se llegó a grabar Si este Yo en estos momentos Les comienzo a compartir Pues parte del entorno Mientras por aquí Hacemos algunas entrevistas Pero pues el objetivo Es que los duranguenses Principalmente sean los que puedan Venir a visitar Este tipo de lugares Y después pues le compartan A la ciudadanía Es un escenario También similar Al que ven en Chupaderos Al que ven en Villas del Oeste Y pues obviamente ahora El que ustedes tienen Que conocer Que es Lo que en su momento Fue el rancho De John Wayne Vamos a A tratar de Entrevistar A las personalidades A las autoridades turísticas Que ya se dieron la vuelta Aquí al lugar Hace algunas horas Se dio O Un par de horas O si no Hora y fracción Que se dio la La apertura La puesta en marcha De este lugar turístico Que Pues van a poder venir Las familias duranguenses A visitar A pasar el rato A ver un espectáculo Y bueno Vamos aquí Vamos aquí a A tratar de Escuchar la entrevista Que hará Iván Este Con Emilia Lizondo Quien es la directora Del municipio Bien Hola Buenas tardes Muy buenas tardes Amigos de Gracias Gracias Al contrario Gracias amigos En vivo Durango En vivo Aquí Y también pues Para la cámara Para la produccioncita Que le queremos hacer A la gente Que conozca Este lugar Que hoy se inaugura Platíquenoslo Usted ya Lo recorrió Sin duda Debe de estar Usted Empapada Desde la concepción De este proyecto Para que es Que le aporta Al duranguense Y al visitante Pues mira Me da mucho gusto Esto que se inicia Para poderlo Hacer renacer Este lugar Que es muy emblemático Pues yo era una niña Cuando se empezaron A filmar aquí Las películas de Wester El que venía John Wayne Y bueno Pues este Es muy favorable Yo aplaudo El interés De algunos empresarios De los hoteleros Y sobre todo De la gente dueña De este De este Rango De la joya Que hayan Decidido Volver a Echarlo a andar Y que pueda ser Para nosotros Otro reactivo turístico Ya que tenemos La muestra De las viejas Villas del oeste Que es muy concurrido Entonces va a ser Muy bonito Que también exista Otro lugar Por otro rumbo Como es este Rancho de la joya Yo los felicité Ahorita También a los que Están involucrados Turismo municipal Que es mi trabajo Que es promover A Durango En todo lo que Tienen que ofertar Para el turismo Y me da mucho gusto Poder en lo que Nosotros podamos No podremos mucho Porque no tenemos Un presupuesto muy alto Pero si podemos Ayudarlos a promover Que ese es en realidad El trabajo De nuestra dirección Directora Una pregunta Es muy acertado El que le estén apostando Esta administración Y también los empresarios Al tema western Por muchos años Fue atractivo Durango fue capital Del cine Pero como que se descuidó Durante algunos sexenios Que bueno que se esté dando Esto es una locación más Por así llamarle Y es un paraje más Un destino más Que tendrán los durangueses Y los turistas En ese sentido Que Como ve usted Las mejoras que se vayan a hacer Que les han planteado Cuanta inversión va a haber aquí La verdad es que La invitación vino así Como muy presurosa De parte de Martín Gamboa Que me pidió que viniera Para que conociera este proyecto Que hoy lo iban a empezar Obviamente es el comienzo Yo creo que ni siquiera Tienen un presupuesto planeado Pero ya es el inicio Y ya tiene su gente aquí Que va a hacer el show De los vaqueros Los indios Las que bailan El cancán Etcétera Y yo los felicito a todos En verdad no es fácil No es fácil Echar a andar otra vez Otro evento Otro lugar como este Pero Mis mejores felicitaciones Para los que se involucraron Para el dueño De este rancho también Que le está apostando A que esto Sea un punto también Muy importante Para que vengan Ahora por último Va a haber En el caso de la autoridad Algo de apoyo En temas señaléticos Digo Algo que ocurrió ahorita Fue que batallamos Para poder llegar al lugar La vuelta en la carretera Es un poquito riesgosa Como para que la gente También no vaya A tener algún accidente ¿Cuál sería la recomendación Y obviamente la aportación En este caso? Yo creo que de alguna manera Ellos tendrían que acercarse A la presidencia municipal O sea al alcalde Al alcalde suplente Porque ya ahora Entregue Nuestro alcalde Ya entregó Hoy en la noche Pero si es importante Para que esté enterado Y se puede involucrar También en lo que El municipio Puede ayudarle A este proyecto Yo digo que Es algo que a futuro Puede ser muy exitoso Y hay que apostarle Hay que arriesgar Yo siempre pienso Que hay que arriesgar Para poder ganar Entonces Si será necesario Que entren en plática Con las personas Del municipio Y yo vuelvo a reiterar Yo como directora De promoción turística En lo que podamos ayudarlo De folletos De tener información Estamos muy céntimos Tenemos un módulo En la plaza de Arme En el kiosco Siempre Todo el año Y ahorita En esta temporada Tenemos los anfitriones Que son chavos y chavas Que capacitamos En la cultura Y aparte Una base de inglés Que es muy importante Que esos equipitos Que se mueven En todo el centro Histórico Que se mueven En los lugares Donde los turistas Van al turno En el de minería Al teleférico En la central camionera Estén bien preparados Para darle información Que los turistas Los entrevisten Ellos levantan Una encuesta Que nos da a nosotros Al final de esta semana Una parte Y de la otra Ya el conjunto De toda la vacación El año pasado No teníamos presupuesto Pero en este año Pudimos adquirir Unas tabletas Para que sea más fácil Para uno de ellos El del equipo La maneje Y eso nos da A nosotros Una certeza De qué tipo De gente Nos está viniendo A visitar De turistas Donde se quedan Si utilizan Hotel Si llegan Con familiares De donde vienen Y eso nos da Una certeza Para ya Pasada esta semana Podemos dar unos números Que son fidedignos Porque están tomados Directamente De las personas Que se acercan A los anfitriones Habrá muchas Que son turistas Pero que no buscan Ese acercamiento Con los que están capacitados Entonces es una gran ayuda Ahora Yo comentaba Que me llama Mala atención Que de Coahuila Sobre todo Casi nunca Venían a visitarnos Yo debería Yo decía ¿Por qué no vienen A visitarnos Si Torreón No tiene nada De cultura Nada De centro histórico Ahora estoy sorprendida Porque entre lo que Llevamos capturado Yo creo que Quedó el primer lugar De las personas Que vinieron Que están viniendo De Coahuila Y luego de Sinaloa Los demás Ya me di cuenta También obviamente Desde el año pasado Que si tenemos turistas Que vienen de otros lugares Vienen de la Ciudad de México Vienen de Sonora Vienen a veces De vez en cuando Unas parejas de Canadá Y otras que vienen De Italia O sea Hemos avanzado Yo creo que el trabajo Bien hecho Y estar uno Enamorado del trabajo Que a uno le gusta Este Se puede rendir más fruto Bien Pues ojalá vengan Al rancho de John Wayne Sí, claro Lo vamos a empezar A publicitar Y gracias por entrevistarme Buen día Bien pues Ahí están los comentarios Ahí están los comentarios Ya de la directora De promoción Turística Del municipio Pues es recorrer El rancho Ahorita vamos a A ver si encontramos Aquí un guía Que nos explique Que es lo que va A tener este rancho Que ofrece Por lo pronto Ahorita no les mostramos bien Está este Esta construcción Estilo western Estilo Los sets Cinematográficos Que se edificaron En esa época Del cine Del cine de oro Que tenía Durango Que era Decían El Hollywood Era una especie De Hollywood Considerado Casi 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 Como tal Comparte Voy a monitorear La transmisión Nada más Estar consciente Nada más Raza Que aquí donde estamos Nos marcaba Poca señal Por si ven Brincos En ella Por si ven Que se frisea O algo Por eso Poca señal Aquí El viento Tampoco favorece Mucho Pero La intención Pues es Traerles Este esfuerzo Informativo En vivo En la medida De lo posible Este Que es lo que Estar haciendo Este mediodía Que por cierto Está raro El día Está haciendo mucho aire Se dobla Este De repente Otra vez Se vuelve A despejar Acá por ejemplo Vemos A Cristian Tomándole Foto A una Antigua Pues a un Antiguo Vagón Del Ferrocarril Este De pasajeros Y vemos Pues que sigue Primera clase Este Este vagón En su momento Fue de primera clase Y este fue El de segunda clase Si cambiaba Si cambiaba La diferencia Entre uno y otro Obviamente Checate hasta las ventanas Estarán como De Unos palos Ahí No Este se ve Bastante viejo Bastante viejo Bien Pues esto es en si La entrada Apenas De lo importante Del rancho Hasta allá No se nos olvida El tripié Bien La verdad De este rancho Yo Yo sabía Que existía Un rancho De John Wayne No se si este Es el mas importante O tenia otro Atras de De los cerros En donde se decía Que incluso Llegó a vivir Si Tuvo varias propiedades Aquí en Durango Cabe mencionar Digo ahorita Que iba a leer Algunos mensajes Ahí la gente Que ubica Hay diversas joyas La joya del mezquital Que es otro paraje También La joya Poanas No estamos en la joya Poanas Estamos en la joya Durango En el municipio De Durango Kilómetro 26 Kilómetro 26 Y el rancho Se llama La joya Así es como lo denominó En su época Cuando pues funcionó Aquí como la casa La segunda casa De John Wayne Cuando pues venían A hacer varios rodajes De cine western En la época De los 60's Y 70's Pues obviamente En que Durango Pasó a la historia No solamente Por el que aquí Había parajes Muy 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 bonitos Para filmar películas Sino porque Pues porque El cielo Porque la gente Se sumaba A los diversos filmes Del cine western Teníamos las patrullas De esa época No se creen No se creen No se creen Esa es patrulla Del gobierno municipal Mira obviamente Lo que estamos comenzando A ver Es que Esa foro Es una joya también Si claro Es una foro Al aproximadamente Como año Setenta y tanto 73 Cuquita Páez Dice por donde Están ubicados Es carretera A Parral Kilómetro 26 Salida Parral Pasas Chupaderos Por la Obviamente Pasas la presa Peña del Águila Te sigues derecho Kilómetro 26 Ahí dice Un letrero La joya Y ahí Tomas esa desviación A tu izquierda Y sobre esa Un kilómetro Llegas al rancho Dice Seguimos Ricardo Arámbulo Saludos cordiales Para ustedes Desde Mazatlán Saludos hasta Mazatlán Obviamente Les queremos presumir Que esto Pon aquí Un paneo Esto no lo tienen En Mazatlán No A la cantidad De Sinató Y en general Al turismo De playa Que nos presume Tener Pues cosas Que obviamente Son dignas De presumir Como es Playa Sol Arena Les encanta Venir a Durango Y hacer turismo Western Y hoy Con este nuevo parque Sumaríamos ya Pues lo que hay En aventuras del viejo este Perdón El viejo este El parque viejo este Que está también En esta misma ruta Carretera Estaremos hablando ya De lo que hay De chupaderos Que también es un set Y se le sumaría ya Este nuevo parque El rancho De John Wayne Así que Ya estamos hablando De un clustercito Interesante Al menos ahorita Ya hay tres Temas Del parque temático De el viejo este Claro Dice Maribel Román Saludos Dice Yasmany Fernández ¿Por dónde se llega? ¿Por la carretera Frente a la presa Peña del Águila ¿O por atrás? Por la carretera Que da por atrás Porque la antigua Da por enfrente De la presa Esa es la libre Agarras la Pues la carreterita Que se hizo Como tipo Super carretera Que da Canatlán No No entendí esa pregunta Es que Nosotros pasamos Por la parte de atrás De la Peña del Águila Ah ok La libre vieja Son libres las dos Pero Vamos Lo que quedó Como antiguo trazo Te lleva a Morcillo Te lleva a la presa Etcétera Pero si Tienes razón Es por el nuevo El nuevo trazo carretero Que es De super carretera Claro Que es de dos carriles Más acotamientos Siguiente Lisbeth Guau El cielo Si claro Sheila Carreón Saludos Luis Chávez Creo que algunos Se están confundiendo Si efectivamente Amigo Luis Erika Ramírez Manda saludos Dice El aventado Aquí No sabemos Pero ahorita Podemos Por corroborar Porque tiene un dueño Es un inversionista Privado Obviamente Que en conjunto Con el sector hotelero Pues le apostaron A esto Le apostaron A que Se active la economía De una forma temática De una forma temática Eliud Escobedo Dice La serie Rexas Texin Dejó muy bonito el set Porque lo destruyeron Para dejarme caer Aquí no supe Si grabó Texas Rexin Yo no supe Aquí tenemos A un buen amigo Que está Viéndonos con una cara Muy amable Allá Viene ahorita A abordarnos Y obviamente Pues no le hagan gestos ¿Por qué? Saca Se enfunda primero Que tú carnal Amigo ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenidos Platícanos ¿Qué pusieron en marcha El día de hoy? Bueno mira Era un plan que teníamos Ya hace tiempo Abrir el rancho La joya de John Wayne Para darle visita A la gente Una visita guiada Que sepa de la historia Del señor John Wayne De ese gran ícono De Estados Unidos Y de nosotros Como amantes vuestros Ahora Veo que ustedes ya Comienzan a hacer Alguna personificación Hacen algún espectáculo Hay algún show Para las familias Comenta ¿Qué es lo que ofrece Este parque temático? Mira La idea del parque temático Es hacer un viaje Un recorrido A las familias Y contar la historia De las películas Conforme vamos contando La historia De las películas Van a interactuar Nuestros actores Por decir En la cárcel Estres va a contar De la película Que se grabó ahí Cuando se metió El malo ahí Ahí vamos a tener Una persona Que nos va a estar Asustando Conforme les contemos La historia Así nos traemos El recorrido Y les vamos a contar La historia De lo que se grabó aquí Lo que se grabó aquí Que aquí en Durango Fueron dos películas Las que se grabaron Completamente Completamente aquí En su totalidad Fueron dos Del señor John Wayne Fue Este De mi propia sangre Y los hijos De Hattie Elder Si Se grabó en su totalidad Como ves la iglesia Esa era una iglesia En una de las películas Y también fue la presidencia ¿Sale? Y muchas películas Como tú lo acabas de mencionar Teja Racing Las bandidas Chico Grande La viuda negra Este Y varios Varias películas Que se han grabado aquí En su totalidad Dice Luis Chávez Calzada Saludos a mi compa Julio De parte de su compa El Pato Y sus excompañeros Del bachiller Así que saludos Al buen amigo Julio Es empistolado Bueno pues un saludo A mi pato Y ya vente ¿Qué esperas? Aquí estamos a sorprender Mi pato Aquí te esperamos ¿Bachilleros en Durango O en el salto? Pachilleros nomás Ahí estuvimos ¿Qué servicios van a ofrecer ya? Mira El tema de los espectáculos Pero la familia dice Quiero ir El día de campo ¿Qué va a haber aquí de cosas? Mira por lo pronto ahorita Ya si pasen al salón Ya tenemos ahí Pescado frito Este Alguna comida Tortas Burritos Este Gorditas Este Bueno y las bebidas ¿Verdad? Que es importante Refrescos Aguas Y ahí Una que otra cocina Ahí A las 8 Perfecto Sergio Perales Dice ¿Dónde es eso? Estamos kilómetro 26 Rumbo Carretera Parral Te desvías hacia el poblado La Joya Y te sigues un kilómetro Y llegas aquí al rancho De John Wayne También Rancho La Joya Así es ¿Es correcto? Así es Es correcto Ahora Nos preguntaban Si Texas Racing Le metió lana aquí ¿Por qué se descuidó? Mira es que Cada película que viene Le mete Le mete Para poder levantar la producción Lo malo es que Además tenemos al señor Lozoya Que está solo Él es solo Él es el propietario Y está solo Entonces no puede con tanto Pero ahora que estamos aquí nosotros Claro que estamos Para echarle la mano Si te fijas Levantamos algunas fachadas Y limpiamos Y vamos a tratar De mantenerlo Más mejor Y cada día Mejorarlo Para que esté mejor Para el público ¿Qué es Si el rancho De John Wayne ¿Si vino aquí O solamente hizo un set? Aquí vivió el señor John Wayne Mira Es como todo Se venía de vacaciones Estaba aquí dos, tres meses Y cada vez que grababa películas Se traía sus producciones Incluso cuento una historia De que él metió el vagón Hasta Durango Y traía toda la producción En tren hasta aquí Claro que tiene sus Claro que vemos ahí Claro Y claro que tiene sus historias Como que allá atrás Están otro set Otro set bonito Y supuestamente Cuando traía A las actrices Allá las ponía Y allá Se la pasaba chidote Las cascabas Y acá Y acá en la casa esta Pues era donde trae a sus esposas Que se casó cuatro veces Del señor Nomás para que vean Allá en el principio Donde está el tren A un ladito En esa casada Donde empezamos La traje Y luego lo demás Son set O sea Ha habido habitaciones Aquí No mira Por ejemplo Aquí en esta casita Se grabaron Las batallas de Juárez Aquí estuvimos grabando Que también grabó Tu servidor En esa casita Adentro Era donde hicimos El plan de De las batallas Allá mira Allá adentro Las batallas de Juárez Ahí en su totalidad En el salón Allá enfrente Allá 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 Ahí Se grabó Las bandidas Allá adentro Si gustan pasar Están los cuartos Donde salma Hayek Y el protagonista Pues ahí Penélope Ahí se acuestan En la cama Y la fregada A ver ¿Cómo es el recorrido? La gente va a llegar Y dónde empieza Empieza Háganse para acá Acompáñenme Vénganse Vénganse Aguas Aguas Ahí están los polis ¿Eh? ¿Qué ojo? Ahora sí me desquito Mira Va a empezar ahí En esta torre Que está ahí Esta es la cárcel Ahí vamos a empezar Con el recorrido A toda la gente Nos los traemos Por ahí Les enseñamos Lo que es el granero Lo que es parte De la iglesia De otra iglesia Y luego ya los pasamos aquí Les venimos contando La historia De cada fachada La película Que se grabó Si te fijas De este lado Pues son dos iglesias Aquí colgaron A los malos De John Wayne Ahí está la horca Allá enfrente Está el banco Era el banco De las bandidas Ese era el salón De las bandidas Allá está la corte Marciales Si pasamos ahorita Van a ver una corte Como de veras Enjuiciaban a los vaqueros Y está bonito Está habilitado Y muchas fachadas Allá a la vuelta Toda te falta recorrido Y el set Que está hasta allá atrás Hay que recordarle a la gente Que vamos a abrir Vamos a tener descorche Que diga la gente Oye sabes que Julio Quiero ir a pasármela Toda la tarde Puedo llevar carne asada Órale vengase Traigase su carne asada Allá atrás tenemos asadores Les traemos cheve Adelante Pueden pasar Les cobramos un descorche De 100 pesos Nada más Para dejar aquí Para el señor Y que se vayan a pasar Un día de película Allá a un lado del cañón ¿Qué espectáculo? Lo que cuesta 30 pesos Adultos Y 20 niños La entrada Para los espectáculos No mira Lo vamos a estar haciendo Interactivamente Llega una familia Yo le doy el recorrido Llega otra familia Y otro de mis actores Ándale Otro de mis actores Hacen el recorrido Y así sucesivamente Pero tenemos Claro que Claro que si tenemos Mucha gente Y vemos que está lleno ¿Por qué no aumentamos Un espectáculo? Le recordamos a la gente Que yo estoy en la Feria Nacional Durango Ahí presento 10 espectáculos diferentes Pero si tenemos lleno ¿Por qué no aumentamos Un espectáculo? Sujita Mendoza Un saludito Julio Un saludito Sujita Mendoza Un saludo y un abrazo Pregunta que si va a haber transporte Mira Lo estoy viendo Yo creo si a partir de mañana O pasado Estamos por poner el camión así Va a ser un camión azul Con asientos bonitos De A gusto Para que se venga la gente Camión de ruta Pero con asientos buenos ¿Va a estar abierto Este fin de semana? Sí A partir de aquí Los 15 días de vacaciones Vamos a estar abiertos Y esperamos Diario Diario Y lo llaves pues Cada fin de semana Sábado y domingo Sábado y domingo Así es A ver llévanos ¿Qué más? Vamos Vénganse Vénganse En cada lugar Se puede comer aquí Claro Claro Ahorita pasamos allá adentro Para que vean lo que tenemos Los servicios Que ya se está preparando la gente Este Y hay muchas cosas Podemos tostitos preparados Tortas Refrescos Aguas Y todo un sinfín de cosas Y ahí están mis actrices Para que si quieren tomarse una foto Con las chicas del Can Can Lo pueden hacer Venir y pasarse Un día de película Ahí está Hacen Acompáñennos para que vean el salón ¿Mañana está abierto? Sí, se está abierto A partir de las 12 del día Tenemos abierto al público Acompáñennos Vénganse Hacen No afecta el internet Javier Retana Excelente mis amigos Nos vemos en vacaciones Luis Chávez Mañana estará abierto Dicen que sí Ernesto Bailón No va a haber transporte Están en eso Y qué más nos faltó Pastora Méndez Saludos Carlos y Xoxo Su boda Huele bien rico A ver Por ahí está Pescado empanizado Pescadito empanizado Aquí en el salón ¿Cómo ven? ¿Cómo está por ejemplo Un platillo así para...? Mira Desconozco los precios Pero Alonso Oriéntame ¿Cuánto vamos a tener El platillo? A ver Sería arroz Tres filetitos Y su lechuguita Y todo eso Salsita y todo eso ¿Por cuánto? 85 Está muy bien ¿De bebidas qué hay? ¿Refrescos? ¿De bebidas? ¿Qué tenemos? Miren Aquí el buen Alonso Es que va a estar aquí Encargado del salón De atenderlos Como se merecen Sí, mire Tenemos de bebidas Lo que es refrescos Coca-Cola Fresca Sprite Ahorita por el momento Todavía no tenemos cerveza Pero vamos a conseguir Lo del permiso Para que no haya problema Y este Aparte Semana Santa Ahorita no le dan cerveza A las 8 Como les dije Y sí Pues aquí estamos A las órdenes De las personas Que vengan A echarle ganas Perfecto Ángel Elvira Manda saludos Y donde queda Nuevamente Repita dirección Kilómetro 26 Carretera Parral Del lado izquierdo Entras Este Un kilómetro Más o menos Llegas al pueblo La joya de John Wayne Lo cruzas por el medio Y a medio kilómetro Está el rancho La joya de John Wayne No hay pierde ¿Verdad? Está de volar Muy bien Ahora sí Aquí viene siendo Como quien dice Como la cantina Sí, esta va a ser Es la cantina Museo aquí Porque aquí tenemos La silla de John Wayne Esa silla es Especialmente Especial Esa silla la usó John Wayne En las películas Original Del señor John Wayne ¿En cuál película? En la foto Porque hay gente Que dice Pues John Wayne John Wayne Y lo conocen Ahí está arriba Ahí se ve la foto Ese que está en el caballo Ese güero Ese es John Wayne Oye una pregunta El tema del vino Ni por ser tema turístico Todavía no lo reglan Se lo van a arreglar Digo porque hay raza Que si quiere Venir a echarse una cerveza Estar aquí un rato Bueno Como les comenté Por lo pronto No tenemos Pero pueden hacer El descorche Lo que les dije Traerse sus bebidas Y aquí Pues ellos Vienen de paseo Y ellos pueden traer sus bebidas A ver yo tengo Cuatro hijas Aunque no parezca Este Si yo vengo con mis cuatro hijas Mi familia Porque no parezca Un nuevo chavo Ah Ok ¿Cuánto me sale El cover por los Por toda mi familia? Ok vamos a ver Que son cuatro Adultos o niños Dos adultos Cuatro niños Ok Dos adultos Sesenta Cuatro niños Cuatro niños Ochenta Estamos hablando de ciento cuarenta Más el tuyo ciento setenta Y el cien de descorche Dos setenta Cien pesos es por toda la familia Esa parte el descorche Para que tú puedas traer Tu cerveza Y tu comida Tráale el descorche Sí, sí, sí El descorche Es que te estoy bien maldurero Bueno Aquí estamos Tú traes Tú traes Tú traes tu familia Tú traes tus bebidas Tú traes tu comida ¿Sí? Aquí en el descorche La entrada La entrada Esa parte De hecho te pagan por el descorche La entrada es Esa parte Ustedes pagan su entrada Ok Pero si si traen comida O bebidas Pues ya ahí se les va ¿Sabe que traigo carnitas? La puedo hacer Se les va a cobrar Sus cien pesitos De permiso ¿Se requiere algún vehículo Más este Cuatro por cuatro ¿Se ve por aquí? ¿Se ve por aquí para seguir? De preferencia una camionetita ¿Carro no? Sí, está un poquito Está un poquito Es que hay un arroyito Hay que pasarlo Pero ya ahí Te mandaríamos un vaquero O un indio Que te llevara Al área de los asadores Y allá te ubicas tú En los asadores Y te la pasas Un día Padre Hay tres cascadas Ahí caminas un kilómetro Para adentro Y vas a ver tres cascadas O sea que también puede hacer Algo de senderismo Caminatas Sí, claro, claro Puedes disfrutar Tenemos mil hectáreas Para que ustedes puedan caminar A gusto Sí, sí Mil hectáreas Oye, en caso de que Al andar allá No sé Alguien le pasó algo Hay manera de rápido reaccionar Aquí hay alguien que les apoya Mira, como viste ahorita Están los policías aquí Al pendiente Y tenemos una clínica Aquí en el Rancho La Joya Claro, ¿verdad? Hay que hacer una llamada Para que venga Este Si es grave Pues hay que Ya viene el transcurso del camino Y nosotros también O sea Hay apoyo Hay apoyo Y eso Vamos a manejarlo ahora En Semana Santa A partir del viernes A ver si nos pueden mandar Un paramédico Que esté aquí al pendiente De todo lo que está pasando Muy bien ¿Cómo es? A ver, ¿qué más? Explícanos ¿Qué más hay para seguir? Mira, otra historia De las que no saben ustedes Allá en las cascadas Cuando caminas Supuestamente John Wayne Ahí trajo una De sus De sus extras Y se la llevó para allá Que fue la última esposa Déjenme decirle Y con ella se casó Y ahí en una cascada Bien bonita Que ahí le di un beso Entonces es la cascada Del beso Y dicen que ahí Avientas una moneda Y los enamorados Para toda la vida Hasta que uno de los dos Es una de las historias Que está ahí De la cascada Y si no se lo das Aparece John Wayne Y te quebra Y si no pues Aparezco yo Y se lo doy yo Y lo descorcho ¿Cómo ven? A ver Ok Para comer por ejemplo Estos días va a haber pues Pescado gorditos ¿Pescado? ¿Qué más Alonso? A ver, ¿qué Alonso? Va a ver Se quiere poner asada Ahorita tenemos discada Hay pollos empanizados Digo Pescado empanizado Y arroz Arroz Entonces este Vamos a ir poniendo Poco a poco más Más variedad Más variedad De comida Vale Acá del otro lado Tenemos Este Tortas Burritos Y poquitos también Oye creo que viene Un hijo de John Wayne Anda perdido Si, si se le nota Si, si se le nota Se le nota la percha El vato También se quiere poner También burritos Gorditas Y este Próximamente también Menudo en las mañanas Para que se vengan En domingo Que se vengan Las motos Oye que le cagan aquí Viene próximamente La concentración Al parecer El municipio No pensó en ellos Les va a ofrecer Un concierto De música clásica No digo que no nos guste A los que andamos en moto Hemos andado en moto La música clásica Pero pues no está rock Imagínate un chopper Acá escuchando Las estaciones de Vivaldi Pues mejor que se den La vuelta por acá ¿No? ¿O qué? Aquí los esperamos Preguntan si Villas del Oeste Sigue también Y gente sí O sea Lo que está logrando Durango Es tener Sí Ya una variedad De parques temáticos Mira Incluso lo que queremos Hacer nosotros Es que la gente venga Recorre el rancho La joya de John Wayne Primero Kilómetro 26 Y de regreso Llega Chupaderos Que está en el kilómetro 14 También Que es set cinematográfico Y aterrice ahí En Paseo del Viejo Un tourcito Ándale Western Western ¿Conoce los tres set? De un solo pasado Sus videos Se toma sus sets Y ya conoció los tres Oye dice Jorge Siul Qué mamada ¿Por qué carnal? No sé No entiendo por qué Estamos promoviendo Pero no supimos de qué Sí Estamos promoviendo Algo turístico Y pues qué bueno Que la raza lo conozca ¿Qué más? Además de Del área de De restaurante O sea bien Pues ahí Este es algo O sea Hay gustos para todo Pero a toda la gente Que nos está viendo Pues que venga Y disfrute un poquito De lo que es Este La historia de John Wayne Pues aquí En esta parte Se hizo algo de bandidas Sí Sí Lo que es el salón Y lo que es este Ahí está el salón Aquí se grabó bandidas La escena Donde está con el extra Con el protagonista Aquí Salva Hyatt y Penélope Cruz Ahí fue donde se grabó El salón Y este es el banco Donde explotan el banco Y salen los Los regulators Volando Por si alguien ya vio O no ha visto La película de bandidas Pues se va a encontrar Este tipo de construcciones Que son las originales De la película Aquí se hicieron Las escenas Allá atrás tenemos La corte Perfecto Vamos a ver la corte Fíjate que algo Que la verdad Me da gusto Es que la señal No se nos ha interrumpido Ha estado muy fluida Y qué bueno Qué bueno que Como los cerros No los tenemos Que nos obstruyan Hacia la carretera Pues eso nos ayuda A que la señal Este Salvador Herrera Dice que quería Que pasaras a la muchacha Pero pues no La brincaste así A las edecanes Del Can Can Ahorita Ahorita las presentas Ahorita las juntamos Y las ponemos a todas Ahí para que Mira Esta era la corte O sea que tú eres El que hace el papel De John Wayne No Cuando te llevas A las muchachas Por ahí No 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 Tanto el papel De John Wayne Pero vamos a tener Ahí skets Y a gusto Ahí Padre Unas cápsulas padres Divertidas Espectáculos ahí Padres Mira Aquí se hacían Los juicios Si Los juicios Ah ok Ok Obviamente pues tiene Cierto deterioro Que me imagino Que ponerlo en marcha Y que empiece A llegar algo de recurso Se va a estar reinvirtiendo Para que esto esté Cada vez mejor No claro Y con el tiempo Cada semana Pues vamos a tratar De rehabilitar Que la puerta Que esto Que lo otro Las tejas Pero poco a poco Esto fue una idea Del jueves Ahora miércoles Entonces nos lo aventamos En cinco días Por eso está así Por eso está así Estaba en regulares condiciones Si 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 O sea Había el yerbajal Y madera Pero poco a poco Por rápido Fuimos limpiando Para darle a la gente Algo diferente Que venga y se tome la foto Y que salga más para allá Este que 26 kilómetros no son nada Y te la vas a pasar Padre O sea una tarde a gusto Vas a disfrutar aquí Del ambiente campero ¿Me entiendes? Claro Dice Norma Esparza Que si hay caballos Para alquilar Claro Claro como vieron Ahí los actores Andan como unos 6 7 caballos Si hay caballos Para alquilar Y hay una carretita Que también les va a dar recorrido Ah perfecto Rodríguez Manchore Dice una chulada Nuestro Durango Osvaldo Castro ¿Dónde queda? Kilómetro 26 Carretera Durango Parral Ahí se desvían Ahí se desvían a la joya Y ahí tienen la oportunidad De ubicar donde diga la joya Toman a sus izquierdas Y vienen de Durango Y agarran un camino De terracería Y aproximadamente Un kilómetro Llegan aquí A estos sets Que yo en lo particular Yo no los conocía Tú? No Yo la verdad Pensé que lo que había Por aquí era Chupaderos Un viejo este Pero no sabía Que aquí había también Pues una reserva De historia En el cine Pero claro Si bien ustedes Se quieren pasar a caballo Se los prestamos Se los rentamos Para que se den la vuelta Y se pasen Y es Es más libre Aquí te lo pueden prestar Y tú Si quieres irte allá Caminar un rato Pues lo puedes hacer Perfecto ¿Qué post de feria Va a estar abierto? Claro Vamos a tener abierto aquí Y claro Terminando a las 5 o 6 Vámonos a ver el espectáculo En la feria Fíjate ya Nes López Dice Si así luce el lugar perfecto Es lo que lo hace el lugar perfecto Yo creo que el deterioro natural Que ha tenido esto Obviamente más El deterioro mayor Pues obviamente si afectaría Pero así como está Te da incluso hasta para que Los novios vengan a sacarse Fotografías de casados Cuando ya estén Los novios hablo De los que se van a casar O ya ser recién casados Vengan aquí Si 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 Porque Este O No sé Traigas a sus hijos A que se vistan de vaqueros O vengan Y se disfracen de vaqueros Así como nuestro amigo Chuy Soto Nuestro buen Chuy Ven amigo Coméntanos Es importante que la gente De la prensa Difunda esto Y que bueno Que invitan O sea A los demás compañeros A hacer ese trabajo No claro Claro Hay que darle mucha difusión A esto para que la gente Venga y conozca algo diferente Hay cuidado Hay cuidado Es que No lo molesten No lo molesten Es que ese caballo Es del bando De los vaqueros Mira Este Tenemos también aquí En el banco Voy a tener vestuario Wester Puedes venir Te he visto de vaquero Te he visto de apacho Te he visto de can Para que te tomes tu foto Claro Para que andes a gusto Aquí Este es el banco Este es el banco Si lo quieren ver Por dentro Pasamos O si quieren pasar Allá atrás Tengo también Hornos Oye Unos hornitos Que usaba la gente Nos pusieron la película Pero también puedes hacer pan Vamos a invitar a una gente Que está haciendo ahí pan Caliancito Para que esté Para que se sienta la gente En ambiente El pan ranchero El pan de horno Es muy típico de Durango Si Y ponerse a hacerlo Sentir que En Durango Veniste a un parque Y además Te pusiste a hacer pan ranchero Está muy chido Si 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 Hay que darle Cosas diferentes a la gente Y pues bueno Ojalá que empiecen a venir Y empiecen a disfrutar Este lugar tan bonito A mi en lo particular La verdad mira Te voy a decir una cosa Tienen un paraje natural Excelente Aquí rodado de estos cerros Que se hace como un tipo Vallecito Un cañoncito Si es agradable Eso ayuda mucho ¿Por qué? Porque Te digo Quienes vengan Pues vengan a tomar fotografías A sacarse videos Pues hoy en día Con un celular Hay productores de cine En todos lados Quien tenga un celular Puede hacer su peliculita Su clipsito Y luego sacarse su foto Su selfie Pero la verdad Está muy padre Que vaya a ser Servicios adicionales Como alimentos O que tú traigas Tus alimentos Y aquí te puedas Degustarlo Aquí puedas prepararlos Pues que bueno También eso es padre Si claro O sea pues ya dale Otra cosa diferente a la gente Porque la gente viene Y a lo mejor entra a un lugar Donde le van a quitar la comida El refresco O se siente mal Y en cambio aquí puedes venir Y pasarte Ándale Y aquí no Aquí Pues aquí es para toda la gente Aquí todo público puede venir Puede pasarse un rato a gusto Y disfrutar de lo que ellos traigan O igual Comprar con nosotros algo Oye ¿Cuántos actores? ¿Cuántas familias? Le están apostando a este proyecto? Mira bueno Actores Somos alrededor de 25 actores en escena Y familias Pues bueno Unas 10 12 familias mínimo De los actores Por ejemplo Allá el loco Smith Que es el malo Que está ya sentado En la silla Vamos a Vamos a Vamos a platicar con el loco No anda ¿Quieren platicar con las chicas del cancano? Primero pasamos con los Querían Querían Bueno ahorita las juntamos Mostrar a las chicas Ok Y acá tenemos de este lado Unos apaches Ahora me traje 5 apaches Por ahí andan en caballotos Pero ahí están los apaches El gran brujo El gran jefe A ver acérquense Acerquense a la cámara Porque pues la verdad Necesitamos que la raza los ubique Estamos en vivo Para que Pues nos comenten Nos acercamos carnal ¿Con quién? ¿Cómo se saluda? Jao Jao ¿Con quién tengo el gusto? Ser ojos de niebla El gran brujo Y el protocolo del gran brujo ¿Cuál va a ser? Aquí para que la raza venga Y se limpie sus ¿Qué? Penas, culpas Apache Limpiarles Hasta el mal de ojo Muy bien Luego acá Jao Apache Apache estar enojado Apache no ajustarle las cámaras Y ya tenemos a dos Dos de los actores Que ahora Ya regresándonos un poquito ¿Cómo se llaman? ¿Y por qué andan haciendo este tipo de trabajo? ¿Les gusta la canción? ¿Qué es lo que van a sentar por aquí? Mi nombre es Luis Martínez Y la verdad siempre me ha gustado este ¿Eres? Soy de la club de Nueva Vallesol Y siempre me ha gustado ser de pequeño Siempre he querido hacer esto Excelente Yo a cambio Pachinca Josué Cimental Yo soy de la Benjamín Méndez Y siempre me ha gustado la actuación ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que me ha gustado? Me ha gustado ahorita yo Sí Bien, chavos Éxito, ¿eh? Gracias Éxito Y pues Seguimos con el corrido ¿Dónde se nos fue nuestra guía? Acá estoy A ver, aquí se ve mucho aire Pues está muy típico del viejo este Ahorita hasta por el aire El pelín va a ser una bola de paja Aquí pueden creer todos Así es A ver, entonces Le van a cruzar azul ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los hermanos Dalton ¿Quién es el mayor? Yo soy el jefe de la banda ¿Y el menor? Somos malos Muy malos Yo soy el loco Smith A sus órdenes ¿Quién gana aquí la batalla? Casi siempre por lo regular Nosotros somos los que ganamos ¿Por qué tiene el árbitro de su lado? ¿De su lado? ¿Cuál es el secreto para ganarle a los buenos? El secreto es Que somos unidos Dile Así es El secreto aquí de nosotros Es venir a asaltar a este maldito pueblo Aquí en este maldito pueblo Nadie nos puede ganar ¿No te creas? El secreto de ellos es que Es el secreto de la montaña ¿Cuál secreto de la montaña? Aquí ni el sheriff Ni nadie nos puede agarrar Por eso este pueblo es de nosotros De los Dalton ¿A qué se dedican? A asaltar 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 A robar Asaltar Asaltar Máquinas de vapor Máquinas de escribir Máquinas de coser Oye, oye, espérate, espérate Faltó Las máquinas de soldar Eso está bien Últimamente con la tecnología ¿También? ¿También? Pues depende la marca Sí Dependiendo que se puede empeñar Lo que se puede empeñar ¿A las mujeres qué les hacen? Mire Ellas son felices Nos hacemos felices Y rico Sí, esas nos las llevamos Para la montaña Allá Las tiramos Al pie del caño ¿Sabe por qué le dicen Allá a la cascada del beso? No, ¿por qué? Pues ahí todas las chicas Quedan enamoradas de nosotros Encantadas Claro Allá nos las llevamos Después las traemos Y las tiramos aquí En el pueblo ¿Se puede ser malo y mandilón a la vez? Ay, caray Hermano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mandilón? ¿Qué? No sé ¿Te saben algo? A lo mejor las parejas de alguno Mira Lo que sí te puedo decir Ahí están todas las chicas cancan Pero ya estamos por traer Otra remesa de muchachas Estas ya Como que ya nos aburrieron ¿Están muy usadas? Claro que sí Están muy usadas Vamos a conocerlas Aquí están diciendo Que también pasen a las del can-can Ok Vamos, vénganse Mucho éxito Gracias Mucho éxito Yo soy Roger McKenzie Alias El Tuerto Yo soy El Foraquín Uyad El jefe de la banda Y yo soy El Loco Smith Si somos malos Pero a mucho orgullo Y yo soy El maldito silencioso Mucho silencio Esto de pocas palabras Es el Pocas Pulgas Ahora Como mal Los inviten a la gente Que venga aquí A ver su espectáculo Y al paseo aquí De La Joya El Rancho de Joey Claro que sí Con muchísimo gusto Porque pues la verdad Así como Yo los veo bien tiernos Si es Con mucho gusto Invitamos a toda la gente Que vengan aquí Y se realicen Se realicen En ver Este espectáculo Único Somos malditos Ay de aquí a que se cruce Con nosotros Claro Aquí los esperamos Y tengan cuidado Con los celulares Porque también marchan Porque también marchan Ahora sí Eso sí fue malo Eso sí fue malo Y los celulares También Los dos Muy bien Éxito Muchas gracias Gracias No pues aquí está A ver Ahora sí ya Lo prometido Era deuda Pues es que la verdad Se quiere Mira déjame Volteo para acá Hay sanitarios Claro Hay sanitarios Eso es bueno saber Porque pues son de los servicios Elementales Que alguna señora Que la gente dice Oye Es que yo sí voy ¿Dónde va uno al baño? No Si hay los servicios básicos Agua Nos preparamos para tener Lo que es necesario Para que el turista Se la pase a gusto Muy bien Mira Si gustas Puedes subir Aquí hay una terracita Si quieren tomar Tenemos aquí La terraza Y acá atrás Tenemos la zona VIP También tenemos En un tejabancito Muy bonito Que está allá arriba Que conozcan los asadores Y ahorita le caemos Por allá Las chicas del Can Can Allá al salón Para juntarlas Y que les tomen Entrevista A las chicas del Can Can Claro que sí Fíjate que Al menos este recorrido Que hemos estado haciendo Se ve muy agradable Muy campirano El tema Muy rusticón Porque pues la verdad Sí Hay algunas ruinas Que de alguna forma Pues le dan también vida Y parte de esto Son Son Estimografía Sí Estimografía Estimografía de las películas Este si te fijas Mira Ahí hay una puertita para arriba Ahí vamos a poner mesitas arriba Para la gente que quiera estar más Al VIP Ahí arriba puede pasarse el a gusto Y más 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 privadón También tenemos por aquí Mira Este vamos a meter lo que te digo El pan Ahí están los cocedores Para meter el pan El pan Que la gente vea Que pueda Venir a disgustar el pan El pan de pueblo No estás haciendo comercial político ¿Verdad? Pan de comer No, 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 ¿cómo crees? Dicen, es por el poblado La Joya Sí, es reiterarle a la gente A un kilómetro del poblado La Joya Sí, claro Que está en el municipio de Durango Sí, claro, hay dos joyas Por el bainario No, no, claro, es carretera Parral Kilómetro 12 Está Paseo del Viajo de Estado Nuestros compañeros, un saludo Que nos va a ir de otra sorpresa próximamente Este, Chupaderos Kilómetro 14 Y Rancho La Joya de Yunwen Kilómetro 26 Bien Bulmar Oveja, saludar, dice Pues ya están Saludos, María Refugio, Salvos Hasta Tlalagualilo También quiero saludar a Elena González Jurado Tomás Rodríguez Hasta las muchachas Que ya nos van a dar Las muchachas del Can Can Pongan atención Para que no se vayan a ir Sin conocerlas Pues se soltó el aire, carnal De repente se pone un poquito más loquito aquí el clima Pero aún así, en este tipo de parques le da Le da más la escenografía del aire Porque pues así, como que así era el viejo este Era con vientos, era seco Era inclusive ver pasar las bolas de paja Hechas este... Hechas... Sí, entonces la verdad Está muy bien Se me hace que Sí es una aportación adicional Ahora sí vienen ya las muchachas del Can Can Más que vamos a un lugar en donde no tengamos tanto viento Para que no se nos vicie el micrófono Vamos a entrar Para que ustedes puedan ver A las chicas Que hacen el espectáculo Que animan Aquí Este Show Bien Bien Ese Agni Don Agni Que ya anda aquí ya Disfrutando Anda de vaquero Anda de vaquero, sí No lo había visto yo A ver, pues platíquenos Si quieren ¿Cuál es la función de las chicas Can Can? Si hacen espectáculos y saben bailar O cuál es el show aquí Pues va a definir Lo que hay que hacer Pues actuamos, bailamos A veces solo somos pueblo Y nos toca pues morir Este, nos gusta bailar Y robarle todo el dinero a los banqueros Y a los vaqueros Y a los turistas Y a los turistas Pues yo digo que para coquetearle a los muchachos ¿No? O sea, sí Quitarles el dinero como dicen ellas Entretenerlo Sí ¿Con los indios ustedes también? No, con ellos no Ellos no les caen gordos Ah, son parte de Sí ¿Y los malos sí? Sí, a los malos sí ¿Con los malos sí se van? Sí Pues es más sencillo Son los que tienen más dinero Porque están robando Y pues los apaches no tanto Ellos son más bien de que De robarnos Y a nadie le gusta eso ¿Se paga una especie para bailar? ¿O tienen que ser puras monedas de oro? Puras monedas de oro ¿Joyas? Por efectivos de joyas ¿Cuáles son las joyas que más les gustan a las chicas acá? Pues todo lo que tenga diamantes Y sea de oro Y todo Collares Y uno que otro celular también Ah, sí ¿De cuál? Del más nuevo Sí Sí, iPhone 4 que ni vengan No, no, eso no No tienen un caldito Aquí traigo uno ¿Cuántas van a ser en total? ¿Son todas? No, no Me faltan otras 3 chicas Son 7 en total Pero por el trabajo y por la escuela Todas nos las soltaron hasta el día de mañana Pero sí contamos con 7 chicas del canal Ahora, una pregunta ya A quien personifica a las chicas del Can Can ¿A qué se dedican ustedes chicas? ¿Estudiaron la ecuación? ¿Se dedican a alguna otra actividad? ¿O esto lo hacen como hobby? ¿O es una nueva actividad que emprenden? Yo estudio y trabajo aquí ¿Estudias? ¿Qué estudias? Medicina ¿Medicina? Sí ¿Y qué relación tiene el Can Can con la medicina? Pues, no sé Cuando mis amigas se caigan o los malos Pues yo los curo Ah, muy bien Yo estudio criminología Este, y esto lo hago por hobby ¿Tú sí estás relacionada? Yo sí A los muertos Sí Muy bien Solamente estoy aquí porque me gusta Qué bueno ¿Y? Bueno, pues yo vengo aquí porque me gusta Es un hobby De despejo Y estudio administración y gestión Y pues en sí me encanta el show Y pues algo así Tiene que ver un poco con mis estudios Porque todos los negocios necesitan una administración Una buena administradora Claro Y yo trabajo en un negocio con mi mamá De comida Y también vengo aquí porque me gusta Ajá Es como un hobby ¿Qué les dijeron? Oigan, vengan Hagan un espectáculo Ustedes hicieron su coreografía Alguien las preparó ¿Cómo estuvo? Platícanos esa historia A mí Yo me dediqué a sacar una coreografía Y luego ya le hicieron ¿La armaron entre todas? Sí ¿Cuántas hacen el ensamble del grupo? ¿Cuántas en total? ¿Cuántas van a ser? Pues... Ahorita son cuatro nada más Las que saben la coreografía No, las sí Y las otras también ¿Ah, sí? ¿Caben baile con acá? Sí Ahorita les damos una parada No se preocupen A ver Tengo la música allá afuera Si quieren vamos No, sin música a lo mejor nada más ¿Qué movimientos son? A ver ¿Hay algún movimiento de la coreografía que hagan? Sí A ver, gracias Entonces lleganme ¿A dónde van a bailar para allá? ¿Cuál es el sistema? Bien Y ya casi con esto nos estamos Despidiendo Despidiendo, carnal Sí Muy bien Pues ahí está Cuéntenle A ver ustedes Vector, esto para acá Ahí tú platícanos, hermano Bueno, pues Es algo Es la coreografía del Can Can Es la coreografía que nosotros tenemos del espectáculo Ellas tienen tres Tres coreografías diferentes Pero esta es la más La más del Can Can ¿Verdad? Tenemos el country Tenemos el vaquerita show Y es muy dinámico Porque si lo ponemos la música completa Ellas se dan marometas de carro Hacen split Hacen muchas cosas durante el baile Ahorita hace una probadita Para que vengan Y vean lo que van a ver El público hermoso que nos visite Oye, si había un vínculo entre este género de baile Este tipo de baile Y la época Sí, claro Se supone que en mil ochocientos Mil ochocientos diez Por ahí Este Estaba el Can Can Se vino El Can Can se lo trajeron de las Europas Acá a Estados Unidos Para poderle darle a los vaqueros A la gente que traía dinero Como tú dices Un espectáculo Como quien dice Es ahora los lugares Esos raros que hay Que no me acuerdo sus nombres ¿Va? Este Que es La intención era quitarles Ándale entonces Claro Era quitarles el dinero Era Pues igual Este Quitarles las Gracias Digo pues Otra vez porque ahorita Otra vez Porque no hubiera señal Ahorita no hubiera señal Mensaje Este Los invitamos el fin de semana Para que vengan a pasar un día de película Con todos nosotros Muy bien Ahora sí Bueno Los quince días de vacaciones Que nos restan Aquí los esperamos Se van a pasar un día de película Y este Agradecer a las autoridades Que ahorita vinieron a dar el Tlaquecaso de arranque En vivo Durango A ustedes A ustedes en vivo Durango Que estuvieron aquí Y era un muy bien recorrido Y mucha gente nos vio Al señor Armando Lozoya Que es propietario del rancho Y bueno Aquí los esperamos Echarle ganas Y de aquí para adelante Perfecto Y cada fin de semana Nos esperamos muchachos Con las puertas abiertas Perfecto Muy bien Pues muchas gracias Nos vemos carnal Sí, sí, sí Con esa postal que están ahí Haciendo los muchachos Gama Cristian Nos despedimos La verdad es que Está muy interesante Todo lo que nos explicaste Yo por ejemplo Me gusta la idea De venirme a hacer Mi carne asada Aquí a A su parque Bueno, de alguna manera Es parte del parque Este, me gusta esa idea Me la paso un rato Primero aquí con ustedes Me voy a mi rollo O al revés Voy a mi carne asada Con mi familia Luego ya venimos Y nos pasamos un rato Acá a mascotas ¿Se puede traer mascotas? Sí, claro Sí, sí se puede traer Nomás no trae gallones Porque se comen los caballos Ni el tigre Ni el tigre Fuera de eso Sí puede traer mascotas Muy bien Nos vamos carnal Porque tenemos purgatorio A las 5 de la tarde Y pues ya vamos Un poquito desfasadones Bien Excelente tarde Nada más Eso sería todo Bien, gracias Nos vemos Ahí estamos Amigo